¡New style! ¡New stop! ¡New flow! ¡New flow! Deja que entre tus sistemas Causante de alegría y no de pena Oye mi ritmo Esta sana no envenena Provocado porque corre sangre pura por mi pena Oye mi ritmo Sé que me salí de los patrones Pero la visión no cambia es cobrar los corazones Oye mi ritmo Oye mi ritmo Ven y únete a nosotros a luchar por la carosa Se acabó el conteo regresivo ¡Nos fuimos! Mi flow sobrenatural Mi letra es sustancial Paralizando toda la red social Rápido con el ritual A nivel universal Traemos un mensaje radical Cobertura espiritual Horario siempre virtual Trabajando al máximo potencial Misión especial Esperando las señales del ocidental Para poder volar ¡Mirla Skull Bull! De las alas como lo hace Red Bull Con Cristo estoy full M3 si creen que gritar es que no No mola wrong No no voy a chicar tu duda Venir a la cruz Pa' que pueda recibir su luz Por ello mano al cielo Vamos a rompan el hielo Caucemos un revuelo Tonta a fuego Oh no Por ello mano al cielo Vamos a rompan el hielo Caucemos un revuelo Tonta a fuego Oh no Mano arriba Mano arriba Oye mi ritmo Deja que entre tus sistemas Gozante de alegría y no de pena Oye mi ritmo Esta sana no envenena Provocado porque corre sangre pura por mi pena Oye mi ritmo Sé que me salí de los patrones Pero la visión no te restos para los coracios Oye mi ritmo Oye si causa efecto en ti resonan Ven y únete a nosotros Pa' luchar por la corona Oye mi ritmo Y al que se ponga Lo desmantelo Como subsidio Congelo Todo lo malo Lo que hacerlo Llega el placo De su año El ritmo Dice caramelo Palabreo De su suelo Que se eleva Todo el vuelo Esto no es lo mismo Esto es algo diferente Pa' el bovido potente Se siente en el ambiente Caribeño O sea que esto es caliente Rimo puertorriqueño Como le gusta a la gente Por ello mano al cielo Vamos a rompan el hielo Caucemos un revuelo Tonta a fuego Oh no Por ello mano al cielo Vamos a rompan el hielo Caucemos un revuelo Tonta a fuego Oh no Por ello mano al cielo Vamos a rompan el hielo Caucemos un revuelo Tonta a fuego Oh no Por ello mano al cielo Vamos a rompan el hielo Caucemos un revuelo Tonta a fuego Oh no Oye mi ritmo Deja que entre esos sistemas Con santos de alegría Y no de placer Oye mi ritmo Este sana no envenena Provocado porque corre sangre Pura por mi pera Oye mi ritmo Sé que me salí de los patones Pero la visión no cambia De sobrar los culos Oye mi ritmo Y si causa efecto Oye zona Ven y únete a nosotros A luchar por la corona Oye mi Oye mi Oye mi Oye mi ritmo Michael Prats El Prats Junto al jíbaro Money, money, money Cardiacomics Los de la fórmula Junto a Los legendarios A la leyenda dice que una vez fueron los Transformers Seguimos transformando el universo Una función mástica Con corazón Dennis A ver Más Júlio Pro swing Lus A lo Oye Bien Luis